Dale a play, estamos en vivo directamente desde San Francisco de Amacorís, Hacienda Ureña Estamos celebrando el cumpleaños de Julián Ureña Y está en vivo el catador TJ Joey, a disfrutar ¡Hay problemas! La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo la vida fraté TJ Joey Y no largo monolíes Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple al mar Yo sé que merecías más Amores como el tú Yo sé que solo se vive en una vez Solamente me queda Pero dicen lo que fuimos un día Que agonía Pero que queremos que vamos a hacer DJ Joy Todo la vida fraté Todo la vida fraté Todo la vida fraté Yo sé que no te suple al mar Yo sé que no te suple al mar Yo sé que merecías más Amores como el tú Yo sé que solo se vive en una vez Solamente me queda Solamente me queda No sé que fuimos un día Que agonía Fue más o menos así Vino blanco noche viejas Canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Me queda de un sueño Erótico Chicos sí De repente me despierto Y te asigo Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera ¿Qué importa si Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Julián me dijo Gillo Pasa ligera Me hace daño solo a mí DJ Joey El cantador Aquí se hace lo que tú digas Estamos en la mejor hacienda Ureña Cansado de querer San Francisco Pensando que quizás Ha sido para ti Un juego Cansado de esperar Alguien no importaría De tanta soledad Me muero Yo sé que te da igual Tú siempre fuiste así Conmigo tan indiferente Cansa hombre Y en cambio yo de ti Estuve enamorado siempre Pregúntale Pregúntale Al mar las veces que Tu nombre grité Pregúntale a la noche Cuanto te esperé Pregúntale 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 Al finos compañeros De mi soledad Del tiempo de vivir A ver si cae Que perdí tu día Pregúntale Pregúntale Aparece Y fue el destino Que nos quiso reunir Ante un camino De otro tiempo Más feliz De entrar De nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz Del universo Se encendió En otro rostro Me dijiste Que soy yo Y yo Te conocí Y mi vida Te ofrecí Quédate Que este tiempo Es nuestro Y el amor Tiene ganas De volver Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Te fuiste aquella vez Y entre mis sueños Tantas veces Te busqué Y entre los ángeles Tu voz Te imaginé Y así Me conformé Pero ahora Te encontré Crédate Que este tiempo Es nuestro Y el amor Tiene ganas De volver Y el amor Oh Vé 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 No me dejes Solo Otra vez Amor Que la noche Que la noche Es larga Si no estoy Contigo Si otra vez Me lanzas Al abismo Si te vas Otra vez Quédate Que ese tiempo Es nuestro Y el amor Que te ganas De volver Otra vez No quiero que te vayas Tócate Ya pasó Ya pasó el Resenido DJ Joy Dale que tú En vivo Hombre Ya contesto El teléfono Tranquilo No me llames Búscame De escuchar Que me enseñabas Aunque fue Otra más De tus mentiras Pero me quedé Esperando Y esperando Te has salido De Mi vida Te busqué Donde me han dicho Que te vieron Y me saludó Tu ausencia Baby Las miradas De la gente Me vistieron De total Indiferencia Thank you Estas ganas De abrazarte Sin tenerte Dame de eso Tienen mi cuerpo Temblando No es eterno Es este tiempo De no verte Y seguirme Preguntando ¿Dónde estabas? No sé a dónde Te me fuiste Que de ti Ya no sé nada Al principio Al principio Un poquito Me buscabas Y eso mal Que había en mí Me consolabas Me consolabas Te me desapareciste Como agua entre mis manos Sigo con Gillo Solo han sido Tres semanas Y yo siento Que han pasado Muchos años Pero de qué Pero de qué No quedamos Cero ¿Dónde está el cumpleañero? Está bebiendo Julián Mureña Happy Birthday Tu amor Tu amor fue diferente A lo que decía la gente Que éramos los dos Una pareja feliz Tu amor me dio en el clavo Yo presente tu pasado Y el rumor Que siempre anda por ahí Solo camina tu camino Y donde ir No vayas a volver Que ya no estoy aquí Tu amor fue la tormenta De las malas Que contigo me arrastraba Y a sus pasos Todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente Me decía Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Y para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Que no tienes mi amor Que no tienes mi amor James Joy Pero que qué es lo que vamos a hacer Y como no respetas Te quedarás Se suda pero se goza Tu amor fue una leyenda Del tesoro Que jamás apareció Y en el río se perdió De una leyenda Mística Fue un cuento Una aguja En el desierto Un abrigo En el invierno Solo camina Tu camino Y donde ir No vayas a volver Que ya no estoy aquí Cuando fue una tormenta De esas malas Que contigo Me arrastraba Y a sus pasos Todo se llevaba Era que estaba ciego Y no veía Los reflejos Que la gente Me decían Todo lo que tú me hacías Para no verte más Me faltará valor Pero tú notarás Pero tú notarás Que no tienes de amor Y para lo del demás Me faltará valor Pero tú notarás Una cuanta del volumen uno Voy pa' allá Amor es pasado Y yo soy presente De mi cariño Que abandonaste Y ahora sigue tu destino Amor es pasado Y yo soy presente Para quedarme sin ti Me faltará valor Pero estando Salud para Candy La gente fuerte de USA Y mi gente de Junker Candy Amor es pasado Y yo soy presente Vámonos suavecito Yo soy presente Estamos en vivo Directamente Desde San Francisco Hacienda Ureña La mejor Celebrando el cumpleaños De Julián Ureña Vamos ahí hombre No piensas que no soy tú Soy mayor que tú No piensas que con eso Voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez Ya me di cuenta Ya no llores Ya no temas Eso no es todo En el amor Tranquila que aquí estoy Yo Cuando tú piensas Que soy como aquel Que burla tu inocencia Sé que si te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte Del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó Para ti Adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre Que muere contigo amor Te respeta Y nació para ti De llenar de mi vida Sigo así por ahí Suavecito por ahí Vámonos Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo aquí fui el escondido Para levantarte Te amaré Te amaré Y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya te doy Y ahora entrégate Si yo no quiero Es por ti amor Es que Dios me mandó Para ti Adorarte Adora la vida Siénteme Soy el hombre Que muere contigo amor Yo si te amo Y vivo por ti Mi linda cariño Ya no sé qué hacer Al ver pasar el tiempo Hasta cuando esperaré Y en el bueno amor perfecto Eres un sueño Lo más lindo que soñé Ven Cuento los días Y las horas Si no estás No te consigo olvidar Cada minuto Es mucho tiempo Si no estás Si no estás DJ Son suave Voy suave Los segundos Van pasando lentamente Cuando vas a regresar Hasta cuando voy a seguirte queriendo Corazón quiere encontrar Ven Que de tus brazos el amor nace canción No te consigo olvidar No te consigo olvidar Cada minuto es mucho tiempo Si no estás Si no estás ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar? ¿Cómo me voy a acostumbrar a despertarme y no encontrar? Sácame de esta soledad Sácame de esta soledad Ven a calmar esta ansiedad Tengo la tuya ¿Qué importa Tambiénikan but ¿Qué importa a quien se ¡Ahora! Lo que pasó Pasó Lo que pasó Lo que pasó Llegado hasta el derecho de sentir Dice ¿Dónde está Saúl? Que no lo veo Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que a todo cada porro de tu piel Volvís con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca me quedas Con el despertador en la mesilla Que tengo que volver a la otra casa Antes que salga el sol me iré de prisa Tendré que amanecer en mi otra cama Y ve por la ciudad casi desierta Con el sueño mejor entre los ojos Con la velocidad Ser amante Ser amante Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Que difícil mi amor es ser amante Se me escapó tu ayer entre otros brazos Cansado de esperar entre dos luces No supe defender romper mis lazos Bebe que yo te llevo Pedir la libertad Que nunca tuve Hoy voy por la ciudad Muy de mañana Aunque ya sin razón Mi rumbo siento No hay nada que apuntar No tengo nada Porque perdí tu amor en el silencio Ser amante Querer y no poder vivir al sol Ser amante Una flor de papel en el amor Ser amante Entregar lo mejor de cada instante Ser amante Sigo complaciendo Que difícil mi amor es ser amante Mi gente de pañales a él Pañales a él Tu amor en la distancia se perdió Mi ausencia Tu pasión no supo resistir Y mientras yo anhelaba de nuevo regresar El frío de tu olvido ocupó mi lugar Pero no escucharás de mis labios Siquiera un reproche Ya bastante en tu cielo le das tu recuerdo en mis noches Ahora sé que no vale la pena Ni siquiera llorar Si en tu amor No existió la virtud De saberte esperar Aprende a cortar Aprende a cortar tu tiempo Te rendiste el calor de otros brazos buscando consuelo Y mi nombre justo con tu ropa rodo por el suelo Me borraste De tu pensamiento Sin contemplación Y al final Un deseo de tu piel Silencio al corazón Y como de costumbre volviste a sonreír Esperando ilusiones Te olvidaste de mí No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón No te importó la angustia de mi desolación Tu amor que fue de roca Se volvió de cartón Ay mi madre San Francisco de Macorís A esta gente le gusta la santa Julián Ureña Tú me avisas cuando cambie Solo para mi gente de Boston Así que solo para mi gente de Boston Dímelo Saúl Tremendo empresario de la República Dominicana Solo para Yavira También para David y la compañía Salud para el grupo de los espléndidos Salud para Joel Ashley y la familia Martín Motor Amado Construye Doctor Almanzar José Bonilla Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte Porque separados Es vivir a un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión No, no, no soporto esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti, yo todavía me da igual Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y como son las cosas Tuve que perderte Para valorar quién eras Hola, qué sorpresa verte otra vez Yo hace poco pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez que te vi Dime cómo pasa tu vida sin mí Yo sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer Intentar ser feliz Pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así Es prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo Que ya te vi desnuda Yo no te quiero a mí Es difícil Te quiero amarte Después de mi pa Antegraciado ese Si no Ya sé Que es tarde te tienes que ir Vaya con Dios No lo puedo evitar Anda Aléjate de mí Sé que la vida es así Ya un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Verte así Verte así Deprisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya Te vi desnuda Amor Yo no te quiero amiga Te quiero amante Te encontraste con tu ex Te encontraste con tu ex Yo te quiero amar Después de verte desnuda No te quiero amiga No te quiero amiga Te quiero amante Te quiero amante Amante Volver a sentirte mía Y de tu cuerpo saciarme Amante Los amantes Los amantes de la salsa se aprovechan Vengo al cambio Te quiero amante Oye Yo no soy tu ex En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Atención a esta Mami chula No sigue diciendo Que yo soy tu ex Por ahí Atención Yo no soy tu ex Con la misma playa Yo fui un lujo en tu vida Que nunca más te volverás a dar En el mismo lugar Sigue Cartagena Hay problema No tembló la tierra No se calmaron Las olas del mar No hubo flores En mi sepultura A mi dolor Le encontré la cura La iglesia está en la plaza La calle que era latrio Sigue oscura Y nadie acusó al alcalde Por hacer con el pisco otra vez ¿Con qué me voy Julián? ¿Con qué? No se acabó la magia El campo sigue verde Y plana la llanura No se cayó mi perro Que otro patio cuida Cuando demoro Cuando no llego No se escapó la lora Que aún sigue hablando De todas las señoras Y vio amanecer Tu sol y la aurora Y no deja de salir el sol No causó el efecto Que imaginaste No me hizo el daño Que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la gira Que pasa lenta Lo queasterá Que es la que hace estrago Y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar Ni más falta Es el festejado del trago amargo que tú me dabas Salud para Lili, la hermana de Julián El 37 lleva el pan, trae el diario No se paró la mola que el arado arrastra y la pobre sigue muda Lili Bastando está el bisón, te la llena, no das tiempo a traer por ti Para una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte Y en las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella Pero verano, madre bella, en el mismo lugar sigue cartagena No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa lenta Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar mi más falta El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas En el mismo lugar sigue cartagena En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya Dios no ve que sin ti no me muero yo En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Y no deja de brillar el sol Con la misma arena El tiempo marca las doce Por la misma puerta del reloj En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva acá Con la misma arena Con la misma arena La bomba sigue vigilante Sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos Para estar en paz conmigo Tengo suficientes razones de peso Para no pensarte Para no extrañarte Para no soñarte Tengo suficientes razones de peso ¿Quién, quién, quién? Dice que no puedo defenderme Como una serenidad Tengo suficientes razones de peso Como yo sufrí por ti Nadie daba nada Tengo suficientes razones de peso Pero, pero, pero por mi camino voy Aunque mucho me haya dolido Tengo suficientes razones de peso Se me olvidó Y yo ya no te quiero ¡Wow! Lo sospeché Tengo suficientes razones de peso Hacienda Ureña La mejor de San Francisco Celebrando el cumpleaños de Julián Ureña La familia Amigos Aquí están todas sus personas importantes Personas que compraron vuelo para disfrutar esta fiesta Él me dijo que le gusta mucho a Luis Vargas Vamos a colocar unas cuantas bachatas ¿Oíste? ¿Por qué no te vas ya? ¿Por qué no te vas ya? Por el mismo camino Oye, tóxica, por favor, oye esto Que vienes a buscar ¿Por qué no te vas ya? No quiero hablar contigo ¿Por qué no te vas ya? ¿Por qué no te vas ya? Por el mismo camino Pregúntame que yo te digo ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Una jipeta Que te da ella que no esté de yo Mucho dinero ¿Cómo te atiende que no lo haga yo? Si toda mi vida yo te he dado amor Sé que me engañas con otra mujer Aquí no hay nada, todo se murió Yo de segunda no lo puedo hacer Mejor se larga, váyase, señor Vete, vete ya Pa' donde la otra Pa' donde la otra Que ya no aguanto más La camisa finta Y mala voz donar A todas horas Vete, vete ya Pa' donde la otra Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas Que yo no me voy a morir Eso fue lo último que dijo Oye, señor, se puede ir Que yo me quedo Sola con mis hijos Vete, vete ya Pa' donde la otra Pa' donde la otra Que si ella te da más Ya tiene libertad Pa' hacer sus cosas ¿Saben lo que me dijo? Que yo me quedo Vete de vagabundo DJ Joy Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir viviendo Que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta embriagarme Y encontrar el alivio Para mis penas Y perder la conciencia Para olvidarte A mí me lo dijeron Pero no supe entender Que yo era de tu vida Una aventura y nada más Jugaste con mis sueños Como te pude creer No sé de qué manera Me dejaste ilusionar Después que me engañaste Vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo Y no te puedo perdonar Llorando te arrepientes De tu burla y de tu error Pero ahora ya es muy tarde Y no da ganas con llorar No puedo volver contigo Todo terminó, lo siento No puedo volver contigo Urlas de mis sentimientos Para terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tarde te arrepientes Solo en mi país Volver contigo No me conviene Voy a seguir rodando Por mi camino Buscando fortaleza Para olvidarte Recuperando el tiempo Vente perdido Durando las heridas Que me dejaste Y ahora te has dado cuenta Que no es fácil conseguir Alguien que se entregue Y que te adore como yo Aquel que lo que tenga Sea solo para ti Y que te dé la vida Sin ninguna condición Hiciste el intento Conquistando un nuevo amor Que buscaba con otros Y hasta el alma yo te di Pensaste hacerme daño Pero todo te falló Y hoy buscas reconcilio Y no lo vas a conseguir Bárbaro No puedo volver contigo Todo terminó No siento Nunca puedo volver contigo Urlas de mis sentimientos Vamos No existes más Quiero decir Luis Vargas Si me matan No me muero Yo quiero que llueva Que haya mucha razón Porque yo no quiero Que se manche el suelo Porque yo no quiero Que quede el amargo De ese veneno Que tú me has dejado Todos estos años Mi vida ha marcado Con ese veneno Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Yo llevo en mi sangre Una pena ardiente Que no se ha salido Que no se ha salido Todos estos años Sigue aquí presente Tú eres un veneno Tú eres un veneno Tú eres muy bonita Tú lo tienes todo Pero eres veneno Lloraron una carta Y yo la recibí No la quise leer Oye esa vaina Porque allí comprendí Que tú me eras infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte Entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura Entre el mar y la arena Si hoy todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentiras Y una forma inexplicable Me duele el corazón De sufrir tanto Me duele el corazón Porque se fue No puedo resistir Creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón Me la recuerda La mesa del rincón Que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento En este mundo Que solo yo estoy Sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor donde estará Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay que vacío tan hondo Porque duele el corazón Que traigan robo y robo Porque se fue mi amor Que traigan robo y robo Porque se fue mi amor Salud para Alex Martínez También para Adel Sotavera Yo te llamo una bachata de novela Mi gente del YouTube Ya está fina Gracias por su apoyo siempre El catador DJ Joey Bachata Luis Vargas Sigue Luis Vargas Sin aceite Hay que beber esta noche Dale que no viene nadie Hacienda Ureña Julián Ureña Bachata hombre Tú vas a tender tu ropa En el alambre Tú vas a llenar el closet Que tengo vacío Mi madre será tu suegra Ya te lo advertí Vas a concebir un niño Igualito a mí No te agotes frenando el fluir Del amor que se quiere expresar No desfraudes de tu corazón Que en el mío se quiere evitar No resistas que ya terminó La semilla que en tu alma plantea Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mío lo sé Estoy aquí en persona Para el mundo Jesús a la voz Llegó tu pupilo A dar vela A dar vela Roberto Almonte Tú sabes Tú sabes Saúl Dile que el que no se administra no rinde Yo sentiré tus latidos cuando estés durmiendo Tú llevarás mi apellido, te lo estoy diciendo Tú sabes que no es mentira porque yo te gusto Y lo estás disimulando, ya me cesa tu voz No te agotes frenando el fluido Del amor que se quiere expresar No les fraudes a tu corazón Que en el mío se quiere gritar No resistas que ya germinó La semilla que en tu alma planté Está escrito que ya yo soy tuyo Y que tú ya eres mía, lo sé Ahora tú me abrazó la mente Levanta en la frente, yo también te voy a hablar Disculpa si soy un prudente delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tenerlo Y se marchó cuán cobarde que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Y la que hubo entre nosotros dos Más que un cariño es un gran amor Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Entonces porque esta pena Seguimos Clásico En Camilla me sacan de aquí hoy Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tuya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás No me emborracho los camarógrafos que grabando a un lado DJ Joy Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a asumir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tuya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tuya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Si yo pudiera volar Ya estaría contigo Hoy me doy cuenta que no puedo vivir Sin tu amor Novia mía Espérame Días que vienen y van Y esperando mi regreso No te preocupes No te preocupes que los años pasarán Y volveré Y saber Volveré Ayer me puse a llorar Cuando leía tu carta Y me decía cansada de esperar Hoy me encuentro Y no sé Qué voy a hacer Entonces está bueno Espérame Baby Porque yo volveré Tarde o temprano Allí estaré Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti Espérame Porque yo te quiero Porque me muero Porque no puedo vivir sin ti El dismartín Me voy Hay problema El dismartín Sé que triste decir Tengo que partir No llores mi amor Volveré por ti El tiempo y la distancia Serán para ti Una prueba más Y me esperará Sigo Sigo, 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 sigo Caminaré hasta donde quieras No habrá nada No habrá nada que pueda detenerte Siempre te durará el amor Que siento por ti Y aunque te encuentres lejos Siempre estás aquí En mis noches En mis fantasías En mis sueños En mis sueños también En mis días Siempre estás aquí En mi mente No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis penas Te juro Me siento feliz Y voy a jurar Ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Bálvaro Y allá también Voy a amarte Dale Elvis Martínez Si te vas Llévame contigo No me dejes En este cuarto oscuro No me da miedo Estar sin ti Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán En las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes No me dejes solo No me dejes solo Mírame 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 Estoy llorando ¿Por qué te vas? No te vayas No te vayas Por favor No me dejes No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida No te vayas No te vayas Por favor Machata No me dejes En piedad Si te vas Te juro Que me quito La vida Este es en vivo Hombre San Francisco Si en verdad me ato más Césame de la peluente Ellos no nos mantienen Solo nos pasen su fin Bésame Haz de mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen a radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Que la vida son Están frustrados Porque no son afortunados Sigo con la nueva Sigo con la nueva Que la vida son Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú y yo Tú y él Se aman Pero yo no lo voy a aceptar Porque no te puedo olvidar Esta noche me voy a buscar Aunque con él tenga que pelear Tú me perteneces Y no voy a dejar Que sigas con él Yo te vine a buscar Y me voy contigo Vine dispuesto A perder la vida por ti Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Nadie me aconseja que no vaya a buscarla Aunque él esté con ella esta noche Me la voy a llevar Con Blasero Joy Y aunque tenga que cruzar montañas Y volar DJ Joy Me la voy a llevar Para pegarle todo Lo que ella Me pedía Pero no No me valió Ay Pero no Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás Para que lo voten con gusto Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste sin darme Una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Sí Salud para Irma True Park Achuame Repuestos nuevos De camiones Wilson Mejía Elizabeth Importadora de repuestos Mejía Abreu Te amo No quiero Volver a verte Jamás Me cansé De llorar Todo tiene su final Estoy sufriendo Es verdad Porque me duele Tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás Y llorarás 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 Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste Te fuiste sin darme Una explicación Qué cobarde eres Tú no tienes corazón No 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 Salud para mi gente fuerte De Anthony Anthony Santo Santo Sin la S Anthony Santo Me parece mentira Que a pesar del tiempo Que transcurrió En tu vida y la mía Que supuestamente ya se olvidó Todo lo que vivimos Que quedó en el pasado Nuestro amor Te confieso que en mí Ha quedado todavía el dolor Y que aún yo te quiero Que una soledad inmensa Vive en mí Cada día me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aliega más y más Olvidarme de ti No sé si me podré Empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida es sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez Más sola se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Olvidarme Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe Nacho Dice Nacho Que es duro cuando tu mujer te deja Que lindo Y más cuando ella es que paga la casa Sigue bailando Sigue bailando En mi mente no podré los momentos contigo Tus besos que yo nunca olvidaré Y que aún yo te quiero Que una soledad inmensa vive en mí Cada día me muero Al saber que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo Al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo Cada día se aleja más y más Olvidarme de ti Y no sé si ya podré empezar otra vez No lo soportaré Pues mi vida sin ti Sentido no tendrá Y la luna tal vez Más o menos se verá Porque ya nuestro amor No la contemplará La mañana a su vez La aurora no dará Y al pasar de los años Caminaré sin rumbo Por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe Sin tu amor y sin fe El combo de los quince Soy yo otra vez DJ Joy Me gusta esta hacienda Hacienda Ureña Hasta cuando será Que voy a vivir así Cada día que pasa Me enamoro más de ti Y tú no me entiendes No te puedo olvidar Por más que yo lo entente No lo puedo lograr Que fue lo que me hiciste Que tengo que amarte así Si yo me paso el tiempo Acordándome de ti ¿Por qué será? Que solo con tu amor Cuando te doy un beso Me muero de pasión Ay amor Cuanto te quiero Ay amor Cuanto te amo Ay amor Cuanto te quiero Ay amor Cuanto te amo Si así lo quiso Dios Que fuéramos tú y yo Que el mundo terminara Contigo No quieras terminar Lo que siempre soñé Tararte corazón Conmigo Atención Susana Hay problemas No sé qué pasará Si tú me dejas a mí Cómo sería mi vida Cuando no te tenga a ti Compréndeme Nunca podré evitar Todo lo que hemos hecho No lo podré borrar Esto es tuyo hombre Yo creo que por ti Yo siempre voy a luchar Tu amor me pertenece Y nadie me va a ganar Yo soy un hombre Te voy a demostrar Que por tu amor yo creo Que me atrevo a matar Ay amor Cuanto te quiero Ay amor Cuanto te amo Ay amor Cuanto te quiero Ay amor Cuanto te amo Dime qué va a pasar Ven dime la verdad Solito yo me siento Esa sí goza Y más Escúchame te juro Algo grande hago yo Si quieres terminar Conmigo Ay mamacita Yo te quiero Una jaula de oro Oye Oye Otra vaina Díselo Es tan delicado Lo que tengo que decirte Se me estruge el alma De pensar que voy a herirte Quiero que nos duela Que comprendas Que las cosas materiales No le importan el amor De verdad eso negra Aunque yo a tu lado Siempre tuve lo que quise Porque me has brindado Lo mejor De lo mejor Siento que mi alma No vive presa En esa elegante cárcel Que le construyo tu amor Oh Rica pero infeliz Viva la jaula de oro ¿Qué? Viva Y como quiera Es prisión Viva la jaula de oro Cuando es todo Y sin amor Ay, 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 ay Viva en una jaula de oro Oh, 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 oh Y como quiera Es prisión Pero ahora oye Otra vaina Dicen que el hombre No llora No deja de llorar Ay, ay, ay Que se le muestra Su hombría En sufrir y callar Ay, ay, ay Pero el que diga esa frase Lleva esa verdad No es igual Llamar al tipo Que verlo llegar Ay, ay, ay Yo soy uno de esos hombres Que nunca lloro Ay, 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 ay Oh, oh Sin importarme lo fuerte Que fuera el dolor Ay, ay, ay Y para hacerle homenaje A otro refrán que aprendí Yo me doblé muchas veces Y no me partí Ay, 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 ay Esa humedad de mis ojos No se vaya a confundir Y todas esas mujeres Son solo gotas de lluvia Que quieren salir Vienen a adornar el área Sí, 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 sí Porque es el mundo Vivo Gotas de lluvia Que en mi alma Lloviendo por mí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Solicito refuerzos ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se vencer gotas de lluvia Porque yo no sé Miren qué corillo tengo ahí Ahora sí es verdad Ay, ay, ay Vamos a ponerla a cantar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Solicito refuerzo ¡Atención! Ay, 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 ay Ay, ay, ay A través del tiempo He venido Escuchando Que hablan del amor Y sé que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto Si eso es tan hermoso Ay ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto Dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Bebé hombre Si yo entrego el alma En cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida No guardo para mí Un amor verdadero A veces quisiera Renunciar al amor Pero es que no puedo No pierdo la esperanza De un día escuchar Que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza De un día escuchar Que me digan Te quiero Solicito refuerzos Hay problemas No te pienso detener Si te vas a marcar Si me vas a olvidar Y empiezas otra vida Si Si tú crees que es lo mejor Alejarte de ti Anda puedes volar Yo te presto mis alas Saúl Nací un día Yo hablé En mi propia ilusión En mis sueños De amor Que me inventen La vida por ti Y tan solo sabe Dios Que nunca te hice mal Mi pecado fue amar Como lo hice contigo Que en otra historia Tu ahora vivirás Que tan solo en mi Existió tanto amor Que en mi no hay culpa Yo quise soñar Y tú me hiciste Vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mi Se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube Que hoy te vas Que me dejaste Trozada el alma Quizás se quieren reír Al mirar el dolor Porque ya nunca más No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Contra ilusión Limpia y herida Mientras yo pienso Que fue mi error Que tus palabras Fueron mentiras Julián Mureña Las mujeres tomaron el control Hay problemas Y yo Yo hasta el salante ¿Qué hacemos? ¿Seguimos ahí? ¿Seguimos en bachata? Cambiamos Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente guarda un amargo recuerdo De aquella noche cuando mis ojos la vieron Que en brazos de otro se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuanto la amaba Que ella era todo para mí El jefe Y ahora me pide Sin hacer bulto Regrese Y olvide todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Cante mujeres Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Por eso aunque yo sufra No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo vuelve a jugar Y yo no juego con nadie Ay no, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo dentro Ay mi madre Típico o merengue clásico Vamos De puereta Hay que bailar a estas mujeres Hay que bailar a estas mujeres, hombre Quisiera olvidar Aquellos momentos de amor Los momentos que peleamos Y con ti, con tu y yo Quisiera recordar Aquellos momentos de amor Los momentos que bailamos Y gozamos, corazón Dejaste mi corazón Con las penas y dolor No pensaba que me dejara Tan solito, corazón Espérate que le queda Corazón Regresa amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Porque en mi mente Siempre te llevo presente Ay mi madre Regresa amor Yo siempre te tengo en mi mente Regresa amor Yo siempre te llevo presente Estamos en vivo San Francisco de Macorís Hacienda Ureña Siempre te llevo presente La mejor de San Francisco Hacienda Ureña Detrás de mi Un reguero de mujeres Emprendedoras Mujeres Que consiguen su dinero Y hombres también Que son empresarios Esas mujeres La gran mayoría No viven aquí ¿De dónde vienen hombre? ¿De dónde vienen? Llegan a República Dominicana A disfrutar de su país A compartir con un amigo Vinieron hombre Vinieron Vinieron Repítelo Cuando pise tierra dominicana Donde nacen las canciones sentidas Es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera Que es allá donde tengo mi familia Por allá por la loma de Cabrera Si algún día me enamoro de verdad La mujer que yo quiera de saber Que a mi gente tiene que respetar Y a mi pueblo lo debe de querer Esa tierra que ha sido el alma mía Yo con nada la puedo comparar Es mi tierra como una melodía Que vivan las mujeres que se buscan su dinero Como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen ejemplo Tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Estamos en clásico Tierra mía aquí tienes a tu hijo Toma este, toma este Que te adora y te quiere con respeto Tierra mía aquí tienes a tu hijo Tierra mía aquí tienes a tu hijo He vuelto a los lugares que juntos caminamos Que juntos recorrimos pero no te encontré He vuelto al boulevard y al pequeño café Y al viejo de las flores por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol donde yo te besé Tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también El cielo fue testigo de él, el cielo fue testigo de Del boulevard y del café, del árbol donde la encontré No puedo olvidar el día que sentaba en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti y en mí Una fotografía fue lo que me quedó De aquel bello romance que aún olvido yo Visito los lugares donde íbamos tú y yo Pero nadie te amó Llame suave Tu rostro se perdió Estamos recordando en este momento, son clásicos, vamos por ahí Vamos por ahí, hombre ¡Gracias! 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 Saúl y la cumpleñera Anelita llamaba a su madre y así le decía Mami, el ego está rabioso, quieren ver conmigo y decirle a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila, me arrojó mi cabeza y el ego me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Y déjame confiarme Yo no me lo vengo Yo no voy a deshilar sus cadenas Y mandarte los huesos Yo no me lo vengo Mira yo no voy a devorar Y no despreocuparte ¡Oh! ¡Ponichón! ¿Qué haces? Compré un vestido y te baile Un chico amigo Y te quiere dar un abrazo Y el feliz a mi suerte Y lo que haces Y el nuevo marido de otro amiga confiarme Yo no me lo vengo Yo no voy a deshilar sus cadenas Y mandarte los huesos Yo no me lo vengo Yo no voy a deshilar sus cadenas Dame una oportunidad Cuando quieras hazlo ya ¡Ay mi madre! Mira que es amor sincero Y cuando me entrego pago de verdad Pero la verdad Todos somos merecedores de una oportunidad Y no te arrepentirás ¿Cómo que no tú no chanceas? Dame la mano ya El hombre da muchas vueltas Pa' votar a la mujer Pero cuando la mujer dice que ya Es ya En especial para Marty y Michelle Que le gusta mucho, ¿qué? ¡Ay, ay! Pa' que lo bailes todo el mundo Así mismo, hombre, valórate ¿Quién no lloró con un beso? Sería a mí Amar como amé Y de olvidar ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer Por otro amor y por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver Aunque no había tocado Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me sufrió un buen amor Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me sufrió un buen amor Ay, ay, venga Si la mujer gana más que tú Hay problemas De saber De aquel que nunca amó De triste De una decepción Sufrir Un desengaño Enamorado más que nunca El amor equivocado Y quién No perdió algún amor Amé Alguien no le ha tocado Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me sufrió un buen amor Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Y me sufrió un buen amor Ay, ay, venga Pa' que no bailes del mundo Rico Adiando, adiando, adiando Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Que me sufrió un buen amor Que levanté la mano Y me lloró un adiós Que levanté la mano Que me sufrió un buen amor Que levanté la mano Lo que ustedes digan Y me lloró un adiós Ay, 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 ay Que tristeza cuando se fue La persona que un día me Que levanté la mano Así me acuerdo Que levanté la mano Todo aquel que está sufriendo por el amor Una mujer Que levanté la mano Que levanté la mano Y me lloró un adiós Ay, 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 ay Ay, mira cómo llora Ay, llora, llora Que llora, llora Que levanté la mano Que encontró por el amor Adiós, te vengo y se dé Míralo a los dos Bye, bye Fue un privilegio tu amor Y es que a pesar que te quise Tengo miedo, tengo miedo Nunca sabré cómo ir Para merecérmelo Y hoy al fin de una parada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Después se me olvidó lo dijo Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente contigo o sin mí Sobreviviré Ya lo verás Pa' no olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Voy con el testeo de las mujeres Déjame preguntarle Adolescente voto yo A encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Reggaetón viejo Adolescente voto yo A encontrarle mi canción A renacer el silencio del amor Y yo sé que está en el silencio del amor Y me dejaban el sabor De un cigarrito en la tarde que molía Con el sol Con el sol Y yo sé que está en el silencio del amor Amnale Adolescente voto yo ¡Vamos! A ver A ver Julián Ureña, Hacienda Ureña. Empezamos por ahí. Baby. Ay, mi madre, es un clásico. Otro, otro. ¡Uh! Salió el sur. Cuerpo bronceado y sus semillas suscabalación. La canción. Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaeton. Piden reggaeton. Del dedo. PANDA REBA. PANDA REBA. PANDA REBA. Sin apreción. Dale, dale. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú hueles, que senda bellaca. Lo que tú hueles, que es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú hueles... Espérate, que se baile de ahora. Dembow de ahora, dembow. Es lo que tú digas, que yo hago. Yo digo, no prendo con gasolina ni pico. Pego fumando, pego sin plato, toma de mis patas. Que todo el corrija se la quiere y quita en Guatagana. DJ Joy. Socorro. Me estoy ahogando en un mar de maldad donde tú no me quieres. Debes progresar, tú lo que quieres, jálame pa atrás. Socorro. Me están dando vueltas pa' ver si en la vuelta me pueden marear. Y no, no, no. Y es que tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Y es que tú no vas a poder no conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Y es que tú no vas a poder conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. Y es que tú no vas a poder no conmigo. Yo ando con Dios y con tu enemigo. No, 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 no. No te pones, no quiero que te quejes. Cuando arranque y atrás te dejes. No te amo, fíjate que te diga, Cúbate, que no tienes consejos. Dígate que le levanta, que lo deje. Me frené a enterar a ustedes cosas, le corría en los ejes, me evite. Y estoy claro que de una lo moviste, porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste. El nombre tuyo tú lo tienes, yo te entuestite y yo no voy de ahí, ahí compadre pa' empaquetarte. ¿Pero? ¡Desacatalo! ¡Desacatalo! Hay, hay, revisar el celular, que ya tira pa' que la mates. Le mande la ubicación, tírate pa' que la mates, que aquí te cachamos. Si tenemos que cacharte, porque yo no voy de ahí, ahí compadre pa' que tata. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. ahí está, ahí está, ahí está. DJ Yo te quiero estar vivo por palomo Que está muerto por chigrén No, 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 no Anda a bundar los panas, bundan pile de canetas Sí, 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 sí Dios líbrame de esos panas que me quieren dar Perrea, homen Peppa, Peppa En la calle cuatro ojos y boca con el DT Peppa, Peppa Ese panas quiere verme caer en un coloche Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh DJ Yo. No, 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 no Más palante, más para atrás No, no I can, no, no No, 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 no Perrea menor, perrea Y tú quieres pisarme a Ho, ho, ho Y yo te paro orando a Ho, ho Tú quieres pisarme a y yo paro rezando ao ao ti 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 toque prenamelo neta i toque prenamelo neta i toque prenamelo neta i toque prenamelo neta i tome me la subió me la subió me la subió me la subió que se enpatille y que se afreca una maniática pero muñeca Y llamé a esta amiguita para que se quitan de fresca. Me la subió, 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 me la subió. Bañale esa, eh. Me la subió cuando le vi la testa, por una bandida, ¿te gusta que te lo meta? Baja para los minas que tu cuerpo en ese mueca. Alto con no glow y los vernos son de treinta. Vamos para la 40, tengo un pañón de boli. Los vernos son de treinta, se nos pregunta la Toni. El bata aquí se prende desde que llegamos a la 40. Los dañamos del sistema, estamos videos con la 40. Recuerda tu mujer, los tenemos en cuatro patas. Le damos un pila en chamo y las mas nada pa' su cabra Ella es una perrita, no es viralata Me la subió, me la subió, me la subió Tvre un cuero, me amaneca Que se empatille y que sea frega Una manílica pero muñeca Y llamato amiguita pa' que se pongan de frega Tvre un cuero, me amaneca Que se empatille y que se firga Una manílica pero muñeca Y llama a esta amiguita pa' que se pongan de freca Me la subió, me la subió, me la subió, me la subió Pa' la cuarentena y dos viene Pa' la cuarentena y dos viene Tú que estás tan creativo es porque tú eres una sicaria Jura que no nos topemos, yo andando en vía contraria No me estés hablando a mí, que yo conozco el área A mí me parieron un mal, llamamos y le hicieron cesárea Que tú eres chus, que tú vas a sentir nebuleo Cuando yo estés en mi encampano y te la prenda con los dedos Con una cuarentena encima, no me la peo Ya yo estoy en un sistema que ni yo mismo me creo Prende la valor, prende la valor 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 Andalena, de los pericos de San Juan y Mandelina De los pericos de San Juan y Mandelina De los pericos de San Juan y Mandelina Andalena, Andalena, Andalena Andalena, Andalena Andalena Andalena, Andalena Andalena, Andalena, Andalena Andalena, Andalena, Andalena Arriba da' y la de los peligrosos de san mies. It's a긴 a una�데 lenta payas' la y ... Y aется una bruja Magdalena' que resolverlo de hecho. Es Andalena de los peligrosos de San Juan, Muchas gracias. Es Andalena, andalena. Es Andalena, 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 andalena. Mandela, 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 Pandela. Es Andalena Piedras. Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y automático se me ve el brillo. Uno lo aprende como sean que baje sencillo. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender, no me creyeron, niño. Ahora quieren un pedazo del picoteo, niño. Y no hay pa' mucho, niño, manguen su caret por maleta. Ay, sí, ay, yo. Ay, sí, niño, míralo ahí, niño. Te dije que le iba a prender que yo no me encaquillo. Yo me la quedo y automático se me ve el brillo. Uno lo aprende como sean que baje sencillo. Ahora quieren un pedazo del picoteo, niño. Yo estaba puesto, te lo dije, claro, decidío. Juntos de malas están peleando, están haciendo lío. A ti nunca se la dieron, tú nunca la has tenido. Ahora quieren un pedazo del picoteo, niño. Yo estaba puesto, te lo dije, estaba decidío. Juntos de malas están peleando, están haciendo lío. A ti nunca se la dieron, tú nunca la has tenido. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Solo hay… Pero hay, sí, ay, sí, ay. No hay… Y… Ay, ay, sí, ay, ay. ¡Tú no coges esa, papá! No te duerman, que la vaina está alterada Para mío, cogimos la calle por necesidad Tanto que le pregunté a cagón que si van a frenar Que película, yo y el Teyrón bajando por la caña No, no, no te duerman, que la vaina está alterada Para mío, cogimos la calle por necesidad Tanto que le pregunté a cagón que si van a frenar Que película, yo y el Teyrón bajando por la caña Volari, 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 volari. Una noche de tranquilidad, para buen Villajoana, haciendo cuentos con Caldiel, memi y otro pana. Mastamos boca free y un par de gramos de marihuana, teníamos mente pasada, una noche bacana. Estamos tripeando, arrebatado, roncando, está todo el mundo quick y el bote se está quemando. Yo no pensaba que iban a frenar soltando Cuando quisimos despertar ya nos están quemando En dos patines le doblé la peña a valle Los compañeros sin mirar para cruzar la calle Que tu vida es real, en la calle no ensaya Papá Dios nada más le pedía que no me falle Tuve que abandonar la zona, doble la 21 Ojalá que con un peine 30 no haya ninguno No podía coger un concho porque no tenía ni uno A pie para Villa Agrícola es que Dios está con uno Volarín, 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 volarín Volarín, 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 volarín Volarín, 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 volarín Volarín, 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 volarín En la Villa Número, en la Villa Número Ponte positivo que hoy salimos por eso Dí que miedo, olvídese de eso hermano Llévese de mí, eso es eso La para la da uno cuando salimos travieso Yo sé que sí, yo sé que el loco te tripea Maldita loca, te va a fundir donde me vea Llegaron los chucos y los que te la basean Llegaron los chucos Los menores, los menores Te va a fundir donde me vea Si te doy te funde más y te me tira como el teatro Te doy banda, tú te llenas y me vende como sea Pero yo tengo lo mío por si tú me vea Dale Jayden Te va a fundir donde me vea Si te doy te Enséñale cómo es que se vale esa banda, Jayden Tú te llenas y me vende como sea Pero yo tengo lo mío por si tú me divareas Donde me vea Ahí viene otro menor, ahí viene otro menor Enséñame menor Viene, 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 viene Maldita loca, cómo es, cómo es Oiga algo para mío Que usted está como adivinando con lo mío Y yo no ando en esa, yo lo que ando decidió En el artista y en la calle yo sigo prendido Y yo lo atrechan Perúas que no tienen esa gulova Le soltamos pile pepa Como que estábamos droga Le llegan, se la pisamos Le llegan como una brega Le trajimos pile espadas De verdad, pa' que la coma Enseñame menor Te vas fundir, te vas fundir, te vas fundir te vas fundir te vas fundir. Te vas fundir, te vas fundir te vas fundir te vas fundir. Qt pa tu ubicación y foto pa que vea el alboroto pa que vea dos chusquien capuchabando una moto, el rafagazo sin da vivo que dolo cuando con el cojo de la 26 te metete el choque. ¡Lloré! Vengo en la moca que aquí era el aceibo, en la que ya hay que cuidarse que hay miles de cuervos. Quiero soltar a la calle, pero no me entran los recuerdos. Cuando demandes la padecí, a robo no devuelvo. La cuicuy, ripé a la cuicuy, ripé a la cuicuy, ripé a la cuicuy, tiré a la riba del choco. Ripé a la cuicuy, ripé a la cuicuy, ripé a la cuicuy, tiré a la riba del choco. La cuicuy, 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 cuicuy. Dale menor, enséñame, por favor. Yo te bendigo, hombre. Yo te bendigo, hombre. No hay consideración por nadie. Negocio sucio con mala intención, se ve en la calle. Sí, sí, sí. Hay serpientes venenosos en tu entorno, que quieren hacer de capó. Tear de pisos y salir por todos los carteles, periódicos y YouTube. No me hable de panita, que panita lo que quiere es venir. De tres beneficios. Con los coritas fumando en el plato, moca con los de tel, bajaba y ellos lo están buscando. Yo con un solo arrebato, imaginando a todos los malos, el entorno me daño. Yo quiero un niño sano. Bajo mundo, bajo mundo, donde hay más puntos que escuelas. Donde el sueño de tu menor, si te está palo o en treinta, a los doce ya sabes... ¡Vuela el menor! ¡Vuela el menor! Vila que no hay cuento, esto sí es fabela. Bum, 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 bum. Bum, 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 y las menores andan burladas por la madrugada en la cuarenta y dos y dos y los de las nubes no pueden faltar y las menores quieren dinero 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 diner o dinero 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 y quieren lo que pasa que no se sumó Y las mujeres quieren, quieren, quieren. Quiero manga en mi cuarto pa' vivirme la defra. Yo soy un delincuente, yo no voy a pasar de moda. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Nada más quiero, quiero manga una trucha que me frise y que me joda. Quiero una malandra que esté buena y de la hora pa' Ay Dios mío, mi cuarto. Uno más. Voy con típico. Hay problemas. Y es que yo tengo una alta. Y es que yo tengo una alta. Y es que yo tengo una alta. Ay, no más se me gusta. 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 Ay, no más se me gusta ya. Oye, esta vaina está congelada. Chum chum, presidente. Y digo tiki piki, tiki. Los bebendo testiquis. Se despatillan todas por las piquis. Los tienes de doscientos redondo como L'Oregen Mickey. Van a correr los Jordan, R Will Micky. Pl케, pl케, pl케. Palabala no y sombrilla. Tu único que sale de tu boca cuando llego la semilla. Mientras yo respire. que nadie aspira, ante mí destapan los bolos. ¡Familia! Mire, que el mundo me llega menos tú. ¡Hasta la buena se te topa! Por tu demagogia, los millones no los topa. Conmigo, con Noah, te hace millonario, pero yo no salgo pa' la calle como el diario. Si llegaron los patrones, que dejen la propina, que dejen la propina, que dejen la propina. Si llegaron los patrones, que dejen la propina, que dejen la propina, que dejen la propina. Si llegaron los patrones, 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 patrones. Déjalo ahí, muy duro. Hacienda Ureña, cumpleaños de Julián Ureña. Mi gente de Boston, Saúl, Yadida, David y la compañía. Grupo Espléndido. Joel, Asili, la familia. Martín Motors, Amado, construye, Doctora Hermansal. José Bonilla, Outwinkorn y la familia. Salud para mi gente de la Casa de la Estufa. Supermercado Manantial. La mejor boutique, Brenda Variedades, Car Sport. Hacienda Ureña, lo mejor en San Francisco. San Francisco, Zibao, DJ Joey. Vamos ahí. Un día fui de visita, al parque Muñoz Rivera. Un día fui de visita, al parque Muñoz Rivera. Y me encontré una cartera, de mujer lo más bonita. Díganme a ver la muchachita, bendito sea un dolor. Pare un taxi, sí señor, con el ojo como un lince, y cuando llegue a las quince, a ver Mario, qué calor. E-U-G-A-N-N-R. E-U-G-A-N-R. Su booty, su booty. E-U-G-A-N-R. F-A-T-U. ¡V-A-T-U-M-P-U-M! Vamos a mi llorario, de Nicole Peña, la endorella. Erasmo Tattoo, te quiero Mi gente de Roda Rent the Car, en las Américas Un lapi, una ceinilla Y un poco de colorete Un retrato de Negrete Y otro de la Palomilla Y había una rejilla Por detrás del mostrador Y yo del mismo temor Me tiré medio a la acera Gritando en veloz carrera A ver, María, qué calor Morenita mía Si es que tú me quieres No me desesperes Linda mi alegría Que la simpatía De tu amor me mata Hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti, solita morena Yo tengo mi alma Tú eres la ilusión De todos mis sueños Quiero ser el dueño De tu corazón La luz de pasión De tu amor me mata Hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti, solita morena Yo tengo mi alma Omar Boyano Prodúctor V.I.P. Bayano Sabes que en ti creo Mi amor no te engaño Y me siento extraño Nena, cuando no te veo Jordani Jordani Ureña Hacienda Ureña Mujer preferida Dame el corazón Mami Que en esa canción Te ofrezco mi vida La luz de encendida De tu amor me mata Hermosa muchacha Mi linda morenita Para ti, solita morena Yo tengo mi alma Después se baila Pensando arriba Y apretando abajo Ahí lo digo Y no sé Alfonso ¿Por qué no? Dale con tome Sigue, sigue Ya casi nos vamos YouTube Pero seguimos en vivo aquí Hace que lo pierdo Hace que me gusta Hace Hace Yo soy el hombre más guapo Que la tierra puede dar Yo sé cosa de pelear Yo me voy a hacer tu saco Ay, desde que yo era muchacho Este conicio me sigue Y ahora Dios que me obligue A dejar esta manía Porque eso no es culpa Había que de un bebé que me persigue ¿Verdad? Lo vemos yo Oye, lo veo, sí Hace que lo quiero Hace que me gusta Hace Viene Gacébola Hace Hace un regalo A cualquier hombre valiente Que venga aquí De repente Yo no nos voy a carentado Y te lo piensas de malo Así la suerte te sigue Con esto, amigo, te dije No vayas por más portillas Porque esa no es culpa mía Que Dios es que me persigue ¡Verdad! 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 ¡Ay! ¡Verdad! 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 Mi gente de YouTube Bye bye La fiesta sigue aquí Ahora todo el mundo Para la piscina Por eso me quité el poloche Yo una vez tenía una novia Tienes una novia Más linda que una mentira Le rompí cuatro costillas Por venirme con historia Luego con una cosa Tres historias Que de aquí pa' allá Yo voy a bailar Ponme resumen, hombre El sobadito, mami Pero con el mamólogo Bye bye YouTube Suscríbete, dale like Esta fue la fiesta De Julián Ureña Hacienda Ureña San Francisco de Macorís Catador Hay Problem Lo sonaron en la radio Y lo encontraron bonito Lo sonaron en la radio Y lo encontraron bonito Este sabroso merengue Le llaman el sobadito Este sabroso merengue Le llaman el sobadito El sobadito El sobadito El sobadito Le llaman el sobadito El sobadito El sobadito El sobadito Le llaman el sobadito Cuando llego a la fiesta, las mujeres están al grito Cuando llego a la fiesta, las mujeres están al grito Saben que van a bailar, ven en esos bajitos Saben que van a bailar, ven en esos bajitos Saben que van a bailar, ven en esos bajitos Saben que van a bailar, ven en esos bajitos Saben que van a bailar, ven en esos bajitos El Matrupa, repuestos nuevos de camiones. Wilson Mejía, Elizabeth. Importadora de repuestos Mejía Abreu, repuestos de camiones y equipos usados. Con las mejores condiciones de calidad y precio. Cuando me mude pa' usar, compraré cinco camiones. Y nos fuimos pa' jamás de acá. Y nos fuimos pa' jamás de acá. Solo, 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 solo. Tengo más nambo todavía. ¿Qué dice, qué dice, qué dice, qué dice? El maldito bajo rayo El maldito bajo rayo El maldito bajo rayo